Si usted tiene síntomas como gripe, tos, fiebre o algún otro malestar, debe abstenerse de acudir a reuniones o eventos masivos, visitar al médico y seguir su tratamiento en casa. Esta es la petición que hace a la población la Secretaría de Salud Jalisco, en la que además pide que en lugares conglomerados se use el cubrebocas, esto ante las festividades patrias de este fin de semana. En estas festividades como la ceremonia del grito de independencia y el desfile cívico-militar, que son punto de reunión y concentración de muchas personas, la dependencia subraya la importancia de festejar con responsabilidad, para evitar contagio de enfermedades y otros riesgos a la salud con autocuidado, por lo que se puntualizaron las siguientes medidas. Asistir en buen estado de hidratación y traer consigo bebidas, preferentemente agua natural, para mantenerse hidratado y evitar una complicación por la pérdida de líquidos. Se aconseja el lavado de manos y el uso del gel alcoholado para desinfectar las manos. Asiste con ropa cómoda, fresca y calzado cómodo. Utiliza repelente para insectos y aplícalo continuamente. Cubre con el antebrazo la boca y la nariz al toser o estornudar. De esta forma, se evitará la diseminación de gotitas de saliva que puedan contagiar a otras personas. Los principales riesgos a la salud asociados a eventos masivos son el golpe de calor, la deshidratación y los accidentes, además de la descompensación por enfermedades como diabetes e hipertensión, enfermedades gastrointestinales y respiratorias, por lo cual se exhorta a los jaliscienses a no dejar de lado sus tratamientos médicos durante las fiestas patrias y a seguir las indicaciones de las autoridades. Se informó que la Secretaría de Salud Jalisco mantendrá vigilancia epidemiológica activa para la detección y control de riesgo a la salud en la población jalisciense. Jaime Alberto Tinoco, Jalisco TV Noticias.